Hey, que hola que hay mi gente, oiganme como están, buenas tardes, yo pensé que tenía un frijol en el diente, menos mal que no, me vi en la cámara y dije, pero no puedo creer que yo haya saludado con un frijol en el diente, no, 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 para nada, saludos ahí, saludos para todas las personas que ya están conectadas una vez más con la página Paparazzi Cubano, les doy las buenas tardes y bueno, saludos ahí, esperaremos que estén entrando los primeros mientras damos una vueltecita aquí al panorama. Estamos en el parque, aquí de 25 entre 26 y 28, aquí mismo en el Vedado, como dice, cerquitica del Vedado aquí al lado de Puente Amendares, este parque que mucha gente, una vez me dijeron que estaba bonito, otra gente que me dicen que está feo, yo no sé, no se ponen de acuerdo, saludos ahí, saludos para todas las personas que van entrando, a mí es uno de los parques que más me gustan, de los que, de estos parques wifi acá, de La Habana, es uno de los parques más grandes, de los que más, no sé, más asiento tienen, más posibilidades, miren por allá, la gente sentada por allá, por aquí hasta, hasta miren, debajo del hueco ese hay gente también, saludos para Luis Roberto desde Gran Canaria, que está con nosotros conectado ya, saludos, saludos por ahí, bueno, está un poquito roto el columpio, pero más o menos se hace algo, dice Fidencio, saludos desde Paraguay, para ti también hermano, del lado ya creo que sí hace falta chapiar un poquito, ahí sí hace falta meterle un poquito la chapiadora, dice por acá, Lazarito, que está buena la imagen, claro que sí, siempre buscamos buenas conexiones para transmitir, y déjenme decirle qué casualidad de la vida, porque ahorita estaba malísima, yo se me conectaba, me desconectaba, pero lo que pasa es que parece, como hay varias antenas ahí, no ven que hay varias antenitas ahí, yo pensaba que eran dos, pero son tres, hay una escondida detrás, parece que hay alguna que está en mal estado, o no es muy incompatible con mi teléfono, y se me iba, se me iba, pero parece que ya, me desconecté, me cambié parece de antena, me conecté en otra, y ya todo está bien, dice por aquí, masa de claria y harina de arroz, los últimos logros de la revolución, dice Osniel León, saludos para ti mi hermano, Manuel García, dice, que vola mi hermano, como está la cosa chamacón, aquí compartiendo, transmitiendo, como cada día, como cada tarde, acá desde la página va para el sicubano, y hoy en un día, hoy en un día significativo, ¿por qué? porque a pesar de, vamos a hablar ahora, pregunta esbertana, que esbertana, que quién es el invitado, y de eso vamos a estar hablando ahora, porque tenía un amigo mío, un amigo que se llama Lazarillo, bueno, le dicen Lazarillo, y es un amigo por supuesto que pertenece a la comunidad LGBTI, acá en Cuba, pero me ha dejado embarcado, ¿saben? o sea, hasta ahora no ha llegado, yo espero que en algún momento de la transmisión se aparezca, porque hasta última hora, ya ahora no puedo parar la transmisión para llamarle, hasta antes de, por eso salió un poquito atrasado también, porque estaba esperando, esperando para hacerle, para que compartiera aquí con nosotros, y no ha llegado, yo le dije que iba a estar aquí en el parque, de aquí al frente de Dorian, y no se ha aparecido, ni siquiera me cogió el teléfono, no sé que habrá tenido algún percance, esperaremos que me llame en cualquier momento aquí en la transmisión, estaba invitado, Lazarillo es un amigo, que es un amigo gay, que yo lo invité acá, la gente sabe que a las personas no les gusta exponerse, tanto a las redes sociales, no todos son como nuestro amigo Nexi, que acá salía con Giselle, que muchas veces les da, les da como que corte, ¿no? Es decir, a ver, una cosa es salir del clóset, otra cosa es mostrar su sexualidad libremente, aquí en las redes sociales, también tenía una amiga que la tenía invitada, para hoy también, pero bueno, tampoco, también me dijo, mira Pedrito, yo agradezco tu invitación, pero no quisieras poner así, alante de tantas personas, y ya les digo, vamos a ver, si mi amigo Lazarillo en algún momento, se aparece, o voy a estar pendiente, porque a pesar de que lo había invitado, y me confirmó que sí venía, no sé qué habrá pasado, si ya les decía, tenía algún percance o algo, dice Elizabeth, que ella le quería preguntar algunas cosillas, no, pero bueno, si no es hoy, que esperemos que sí, si no es hoy, que a lo mejor en la tarde, a lo mejor si no puede venir ahora, quizás se atrasó por algo, en la tarde, se recuerden que después de las 7, vamos a, vamos a volver a transmitir, dicen que por qué no invité a Nexi, porque es que Nexi no está en La Habana, creo, pero le estuve preguntando a Isel y me dijo que creo que, a ver, me dijo que no estaba en La Habana, yo no recuerdo qué fue lo que me dijo Isel bien, que no teníamos la oportunidad de traer a Nexi, además que ustedes ya lo conocen, o sea, que la idea, lo ideal sería haber traído una persona, alguien nuevo, un muchacho nuevo, saludos para Alexa Alexa, que ya está acá con nosotros, hey Alexa, te cambiaste el nombre, ¿no? Yo creo que te llamas Alexa Dulzúa, ¿no? Te cambiaste el nombre, dicen por acá, bueno, hola, hola mi gente, hola, saludos, dicen hola raza, saludos ahí para todo el piquete de la página de Aparece y Cubano, para todos los cubanos acá, que estén conectados, y puertorriqueños, y mexicanos, y chilenos, y de todo, todos los peruanos, todos los que estén acá conectados desde cualquier país del mundo, desde Europa, desde donde quiera, y estábamos diciendo que hoy se celebra el día, y mi amigo no llega, ¿eh? Mi amigo no llega y se está, oye, se está pasando el tiempo, no sé qué, no sé qué habrá pasado, ya les digo que ya no puedo ya llamarlo, porque ya comencé la transmisión, y este teléfono con el que firmo es el mismo teléfono que uso yo, así que, así mismo, eso digo yo, Elizabeth, que no tenga miedo, a ver, yo, yo soy heterosexual, normalmente, pero, yo me imagino que quizás cuando uno ya logra definir su sexualidad, me imagino que no sea ningún problema, mostrarlo, a ver, hay personas que sí, hay personas que, incluso, ya les digo, hay personas que heterosexuales, que incluso no les gusta salir en cámara, porque les gusta mantener su, ¿cómo decir?, su privacidad, no les gusta que el mundo entero se sepa, que se baña antes de acostarse a un mil, o que se lava la boca cuatro veces al día, ¿me entiendes?, hay gente que no les gusta mostrar eso así, o sea, y por eso es entendible que haya personas que sean homosexuales, y no significa que no hayan salido del clóset, no significa que no, que les dé pena, que estén cohibidos, no significa eso, simplemente, que son personas que no les gusta estar como esta muchacha, esta muchacha defiende, esta muchacha que yo invité a la directa, que no pudo venir, me dijo que quizás más adelante, defiende fuertemente los, los derechos de la comunidad LGBTI en Cuba, y no quiso venir a la directa, me dijo, mira, yo no quiero exponerme de esa manera, así que, dice por acá, normalmente, normalmente, no, normalmente como Witt Day, como Witt Day dice, normalmente, niña, así mismo, así mismo, no, no, quiero decirle que yo soy heterosexual, y no, exacto, me decían por acá, dice, dice, por acá Alexa, Pedrito, no creo que a todos les guste exponer sus preferencias, no creo por timidez, es por no ser señalados o humillados por esta sociedad tan hipócrita y doble moral, sí, exactamente, yo sé que pasa así, María Ángeles dice, alguien me puede decir, ajá, sí, como que no, te decimos, puedes ir a buscarlo a sus redes para ver si cubano te ve, puedes ir a buscarlo por allá, dice, dice Fertana, Fertana sigue como el normalmente, sí, porque es una palabrita que está de moda, eso de normalmente, cuando uno dice cualquier cosa, dice, bueno, a ver, normalmente yo estoy aquí ahora, en el parque wifi, aquí normalmente compartiendo con ustedes aquí el piquete de la página para ver si cubano, ¿me entiende? Normalmente, dice Lola, saludos desde España, saludos para ti Lolita, que ya estás conectada con nosotros, y les decíamos que sí, sí, es verdad que no a todas las personas les gusta exponer su vida privada, a ver, no estamos hablando solamente de su sexualidad, que ya es un tema un poquito más complicado, ¿no? Pero, pero realmente sí, dice Alexa, Alexa, que todos defenderemos nuestra privacidad y el derecho a tener una vida no expuesta. Muchas gracias Raquel, saludos desde Benidoro, saludos para Leonilde, saludos para Bombón, también que está en Miami compartiendo con nosotros, dice Mirita, Marita, Marita Kiori, normalmente, claro que sí, como Wittday, dice Lino Alberto, saludos desde la Yuma, y quiero decirles que, que, a ver, le estaba diciendo, se me olvidó ahora, a ver, se me olvidó lo que le iba a decir, bueno, ya, bueno, es parte de lo mismo, ahora le iba a decir algo y se me olvidó, bueno, saludos para Brito Vega, que ya está acá con nosotros, les decía que no, o sea, es normal que algunas personas no quieran mostrar su vida privada, es normal, no significa que sea gay, que sea lesbiana, que sea bi, que sea trans, que sea trans, o sea, cualquier cosa, simplemente, simplemente dice Marita que es un saludo correctamente, normalmente es un saludo para Marita, normalmente correctamente, desde aquí, desde Cuba, directamente, tenemos la terminación mente aquí, estamos en modo adverbio, nosotros hoy, dice por acá, no, no, tranquilo Lino, es que se me ha olvidado, ya, ya me recordé lo que les iba a decir, el problema también está en que tenemos muchos seguidores acá en la página, tenemos muchos seguidores en todos lados, o sea, hay muchas personas que, como están detrás de un, detrás de una cámara, o sea, no, detrás de una cámara, o sea, del lado allá de la fachada, no están aquí, entonces también comentan, y eso fue una de las cosas que me dijo la muchacha, que las personas empiezan a ofender, y saben que eso pasa, saben que eso pasa, aquí caballeros, ustedes se ponen de madre, yo lo sé, entonces si la garantía fuera de que ninguna de las personas de la página se va a poner a ofender, porque tenemos aquí personas de todo tipo, ustedes lo saben, y entonces cuando venga aquí quizás un invitado, ustedes tienen que comportarse, tienen que comportarse para que las personas se sientan cómodas, miren, el otro día trataron a Elizabeth, Elizabeth Canova, la muchacha periodista que invitamos, se recuerdan, la trataron muy bien, y ella me dijo, oye, esa página, esos seguidores son maravillosos, son de lo mejor, así mismo, debería ser con cualquier persona que traíamos acá, imaginen ahora, si finalmente mi amigo viene, que estoy mirando alrededor, y ni pista, ni pista de él, no es fácil, Lazarillo me ha dejado quemado, yo después lo voy a decir, hermanito, coño, pero si vas a quemar así, me lo hubieses dicho, eso no tiene nada que ver con que sea aquello o no, simplemente hay personas que quizás son un poquitico más informales que otras, pero bueno, ya, eso ya es tema pasado, vamos a ver si podemos terminar la directa, y si quizás puedo invitarlo entonces a la tercera de hoy, en la tarde noche, o si no, bueno, mañana, mañana sábado creo que también voy a hacer una transmisión, así que ustedes pendientes también al sábado, si no, invitaremos a otra persona, pero yo creo que entre hoy y mañana tendremos que tener una persona aquí de la comunidad LGBTI en Cuba, para que nos cuente, para que nos cuente cómo es su experiencia, si fue a la marcha del sábado pasado, cómo fue su experiencia en la marcha, cómo le va, o sea, cómo están las personas, cómo ha evolucionado la mentalidad de las personas con respecto a la aceptación, aceptación de su género, no, de su género no, quiero decir, de su preferencia sexual, dice, dice Nuria, que hablemos de Cuba, claro que sí, lo que pasa es que hoy en día estamos particularmente celebrando, bueno, celebrando no, se conmemora hoy, o sea, no sé, realmente, oígame, alguien sabe por ahí por qué se puso ese día, ese día internacional de la lucha contra la homofobia y la transfobia, yo tenía que haber averiguado esto antes, que cabeza la mía, no lo vi, dice Pedrito, y no eres de la comunidad, dime que sí, bueno Tito, realmente no, a ver, porque la comunidad LGBTI en Cuba, o sea, LGBTI es, a ver, L, creo que es de lesbianas, ¿no? A ver, si yo me estoy equivocando, ustedes me dicen, oye, cállate, no diga disparate, creo que es de lesbiana, ¿no? L, está LG, G de gays, B, LGB, B de bi, ¿no? LGB, G de bi, T de LGBT, G de trans, ¿no? De transgénero o transexual, ¿no? LGBT, y el I es el que no sé, el I es nuevo, ¿no? Porque yo me acuerdo que antes era comunidad LGBT, LGBT, ahora no sé, el I es, no sé si será, creo que es indefinido, puede ser, díganme ustedes, el otro día le pregunté a una gente que yo sé que no sabía ni papi bloqueó, y me dijo que era indefinido, pero no, no me quedé convencido con esa respuesta, ustedes me dicen ahí si es así, si estoy en lo cierto, entonces yo soy hetero, o sea, la palabra hetero no está ahí en LGBTI, no sea, no hay un hetero por ahí, o sea que yo no soy de la comunidad, yo soy, yo soy caballero, heterosexual, normalmente, normalmente, niña, perito es heterosexual, correctamente, ahí me gustan las mujeres y lo juegan lindamente, porque yo sé que ustedes son malos, ustedes como mienten, no, no, esa es la canción, dicen por acá, por la ID Inter de Milan, no, no creo que sea por eso, dice por acá Julio, te vi en la marcha, no mientas, no, yo iba a ir a la marcha, pero Giselle estaba en el mismo momento de la marcha, entrando en el salón de operaciones, yo estaba en la puerta ahí del Calixto, esperando, o sea, pendiente a su operación, a ver cómo salía, pero yo sí iba a estar en la marcha para documentarles a ustedes todo lo que iba a suceder ahí, y vaya, qué lástima, bueno, mucho más importante era estar con Giselle en su operación, pero qué lástima que no se pudo, dicen por acá, dicen por acá, coño, ese es el parque del burro, yo eché un palo ahí, caballero, dicen por acá, y dice, dice Eric, yo soy C, no, yo soy H, es mío, amigo, estamos hablando acá de, dice Bertana, el marido de ella, amor de su vida, la dejó por un hombre, dice Melanie, es verdad eso, o sea, eso que están diciendo acá, Berito Bea dice, el problema, Pedrito, es que las redes sociales dan para discriminación, hay personas que se creen con derecho a juzgar, criticar o atacar a otros, así que, bueno, yo creo que muchas veces uno, si tiene una opinión, debe reservársela, muchas veces, si, o sea, es lo que les digo, la gente cuando tiene perfiles en las redes sociales, perfiles, y les gusta atacar a las demás personas, porque no son perfiles públicos, porque le da lo mismo chicha que limoná, yo les digo que generalmente no se dé, mucha gente hiere, mucha gente hiere cuando ataca, pensando que es un bonche, pensando que es una jodera, y muchas veces puede herir a otras personas, saludos para Tony Samper, desde Florida, oiganme, muchas veces puede herir a otras personas, a mí personalmente me ha pasado, ¿no?, con este tema de la sexualidad, pero yo como youtuber he tenido muchísimas personas a lo largo de mi carrera como youtuber, como, vamos a decir, influencer en redes sociales, porque de alguna manera uno trabaja acá en las redes, y como para parar, si vamos a decir también, he tenido, he pasado trabajo muchas veces con personas que se dedican a criticar a uno, a criticar, y uno, a pesar de que ya tiene como una mentalidad ya creada, de que ya te resbala todo, porque al final, imagínate tú, opiniones son muchas y variadas, y tú no vas a poder ponerte a coger lucha con cualquier individuo que se ponga a estar criticándote, pero realmente muchas veces afectan, muchas veces afectan, y tú muchas veces te sientes aludido, te sientes un poco mal, cuando hay críticas que tú dices, coño, ¿por qué me están diciendo esto?, ¿por qué? si yo siempre trato de estar en lo, en la línea, en la línea correcta, no meterme con nadie, para que nadie, ¿me entiende?, y entonces dicen por acá, dice Jabilio, ¿por qué atacar a las personas con despotismo de comunistas?, no digan cosas así, ni llenan a las personas que el día a día transmiten el sentir de lo cotidiano en Cuba, así mismo hermano, ojalá todos pensaran como tú, pero hay muchas personas, y eso es exactamente lo que estaba hablando ahora mismo, hay muchas personas que no tienen ningún tipo de sensibilidad, y entran en una directa, entran a mi canal de YouTube, a los comentarios, y dejan cualquier porquería, aunque no lo sientan, fíjate, porque eso es lo peor, muchas veces ni siquiera sienten decir eso, ni siquiera están en sus santos cabales, de lo que están diciendo, pero simplemente ellos, les da por criticar, así mismo pasa con los homosexuales, dicen por acá, déjame ver qué decían, porque dicen, lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, es, ah, es intersexuales, intersexuales, pero, ¿y eso qué cosa es?, ustedes me pueden explicar, porque ese no lo conozco, ¿qué cosa es?, exacto, dice Elizabeth, que sí, pues claro que sí, si coges lucha no avanzan en tus metas, no, claro, uno tiene que avanzar, uno tiene que darle pase a toda esa situación, pero bueno, que afectan, afectan, y eso es lo mismo que le pasa a las personas que pertenecen a esta comunidad, que muchas veces se sienten presionados por la sociedad, dice, ¿qué cosa era intersexual?, caballero, por favor, díganme ahí, yo no puedo creer que sea cosa de esas con animales y todo eso, no puedo creerlo, dice, por acá, cada cual es dueño va a hacer con su vida lo que le dé la gana, mientras que sea su felicidad, aprendan a ser más humanos y dejen de criticar tanto, así mismo, dice Adrián Lima, dímelo, Pedri, saludos para ti, mi hermano, y como, ¿cómo es eso?, ¿cómo es eso?, por favor, alguien que me diga qué cosa es intersexual, ya les decía, yo no puedo creer que sea de sexualidad con otra, con otro, con animales, o algo así, por favor, caballero, ustedes que tienen Google ahí, yo no puedo salir de aquí, yo no puedo salir de aquí, de la directa, escriben en Google ahí, el que uno sepa, intersexual, a ver qué cosa es eso, realmente, primera vez que escucho eso, no había escuchado ese término nunca, dice Kiryan, que ya me escribió porque se celebra este día, nos estabas preguntando, sí, estamos acá compartiendo sobre eso y estábamos esperando un invitado que finalmente parece que ya no va a venir, definitivamente, Tito Pérez dice, a veces es para dar cuero, estar como estar sentado en la esquina, es como estar sentado en las vinas, exacto, yo me refería a eso, a eso, que mucha gente, o sea, se mete en las directas, acá en las directas y lo que hace es ponerse a comer mierda, discúlpenme la expresión, se ponen a comer mierda, se ponen a dar chucho, oye, Pedrito, estás más feo que un avestru, Pedrito, de tu juega te pego los tarros, Pedrito, tú no sabes hablar, tú no tienes vocabulario, tú lo único que hace es decir barbaridad aquí en las directas, exacto, uno se pone para eso, a ver cómo Pedrito reacciona, a ver cómo Pedrito, a ver qué Pedrito que dice y realmente no se dan cuenta que eso muchas veces congestiona, a ver, congestiona, no sé si es la palabra, pero hace que uno que está del lado acá, que está intentando leer todos los comentarios de ustedes, se contrarie un poco, dice por acá, intercesor es la persona que nace con los dos genitales, ah, intercesor no es con una lesbiana, está con un gay, dice Osniel León, bueno, dice María, que es cuando una persona nace con los dos genitales, eso es hemafrodita, ¿no?, creo yo, dice, tú nunca te has amado una chiva, dice Armando Castillo, yo no, mi hermano, yo me quedo con las mujeres, son más lindas, yo realmente, mis gustos particulares, yo respeto los tuyos, y ya te has amado una chiva tú, pero no, dice Amet Hernández, que es una práctica sexual, pero no tiene nada que ver con la orientación sexual, es una práctica sexual, oye, todo el mundo está diciendo cosas diferentes, yo no sé realmente ahora mismo qué cosa es esto de, qué cosa es esto de la intersexual, dice, eso es hemafrodita, exacto, dice Abilio, ¿qué pasó?, dice, caballero, oye, de verdad me voy a tener que ir de la directa sin que nadie acá me pueda decir un segundo, exactamente, he buscado de Google, he buscado en Wikipedia, qué cosa es intersexual, alguien que de verdad lo busque y me dé una respuesta acá, conviciente, porque creo que varias personas lo han buscado aquí, me lo han dicho, pero son respuestas, algunas que no, bueno, dicen por acá, vamos a ver, intersexual es cuando la persona nace con una alteración hormonal, nacen con características biológicas femeninas, ah, bueno, ahora sí, ahora sí, Berito Vega da una cosa más sensata, dice que nacen con características biológicas femeninas y masculinas, y eso, eso es real, o sea, sí, sí, bueno, a ver, de que es real es real, o sea, que existen las personas de mafrodita, pero hasta qué punto, a mí me gustaría ver documentales sobre eso, para aprender, ¿no?, porque realmente no consigo mucho eso de que tenga masculina y femenina, es complejo de entender, es complejo, incluso eso de nacer con los dos es indigenitales, uff, es complejísimo, ¿no?, pero bueno, ahí, o sea, una persona ya, me imagino que le sea un poco difícil definirse de qué tipo de sexualidad, ¿no?, no sé si decidirse si es masculino, si es femenino, o quedarse como mafrodita, sí, que no, que no, que no sabe exactamente qué cosa es, oiga, sería bien difícil eso, nacer con una de esas, de esas limitaciones, bueno, limitaciones digo yo, porque lo veo raro, dice por acá, tienes que poner las patas, ¿cómo es?, sí, ya, 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 ahora sí, ahora sí, hay muchas personas, ajá, dice, dice Lino Alberto, ¿viste?, te lo dije, veo, te lo dije que era eso, y yo dudando, compadre, coño, mala mía, y discúlpame, yo dije, oiga, a ver, que cosa más rara, eso no era mafrodita, no, Lino, Lino lo había dicho hace rato, a ver, dice ahí, te lo dije, de dónde transmite, el loco, contesta, dice Daniel Dorta, Daniel, sí, porque tiene una cuba ahí metida, Daniel, te voy a enseñar el panorama un poquito acá, incluso vamos a ver si nos llegamos a Dorian ahí, un momentico, porque yo tengo turno ahora en la barbería, yo tengo turno ahora en la barbería, y vamos a estar llegando en un momentico, digamos, si no se nos va a la wifi, vamos a ver si no se nos va a la wifi un momento, en la que entramos acá, no, más o menos, que todavía no, estoy transmitiendo todavía, no he terminado, pero bueno, ya, voy a terminar aquí en el parque, ya, en 5 o 10 minutos puedo pasar. Oye, hey, estoy de vuelta, es que tuve que decirle, porque me parece que se me había pasado el turno un poquito, y tuve que decirle que me aguantara un momentico el turno ahí, porque yo había cuadrado el turno para las 4, pero por problemas de la wifi, ya les conté ahorita, cuando llegué, se me atrasó la transmisión, yo había planificado llegar a las 3 y media, transmitir a las 3 y media, y con la wifi se dio, casi empecé, a las 4 menos 10, 4 menos 4, empecé a transmitir, así que, dicen por acá que si estamos en el Vedado, si Daniel, estamos en el Vedado, aquí esto es 28, entre, no, 25, entre 28 y 30, acá frente a Dorian, aquí, bueno, vean la barbería ahí, hace poquito tiempo, estuvimos transmitiendo desde acá, esa es la barbería donde Dorian, y aquí arriba está el bar, el bar, como se llama, encuentro, el bar encuentro, está muy bonito también, yo he pasado por acá, y ya les digo, ahora miren como tengo la cabeza, miren como tengo la cabeza, que ahora voy a pelarme, porque miren para acá, como tengo de pelo, tengo el bulto de pelo en la cabeza, y ya había reservado mi turno, entonces tuve que ir ahí un segundo, ustedes me disculpan porque casi se cayó la transmisión, pero tuve que ir, para que no me fueran a meter, a meter a alguien ahí en mi turno, porque bueno, ya no estoy en mi turno, ya me atrasó un poquito, pero aquí estamos, dice cerquita del río Amendares, sí como no, ahí mismo, ahí mismo para allá está el puente Amendares, dice Amanda que ella vive a una cuadra de acá, bueno, un día de esto nos llegamos a tu casa, dice por acá, Amet, Amet te está diciendo, sí, mucha gente todavía respondiendo lo del intersexual, bueno, menos mal, todos los días se aprende algo nuevo, ya sabemos qué cosa es, LGBTI, y al final tiene un plus que no sabemos qué es, todavía, hay quien, ya para terminar la directa, hay quien sabe lo que es el plus que tiene al final esas siglas, que es LGBTI, y al final tiene un plus, diganme ustedes, dice Armando Braga, Peter, lo de los animales es jodera, pero te ata con una mata de plátano, amigo mío, no me hace falta, coño, tú me estás montando a buscar una chiva, a buscarme una mata de plátano, oiganme que yo no vivo en el culo del mundo, yo estoy rodeado de chicas lindas todos los días, o sea que si quisiera, si yo quisiera, no me hiciera falta una mata de plátano, vamos a dejarlo ahí, dice, por qué los cubanos se pelan tanto, por qué no usan pelo largo, mi hermano, yo me imagino que por el calor, también por cultura, idiosincrasia, acá, bueno, si ves todos los muchachos acá, mira, aquí tenemos dos, dos muchachos que están recién pelados, me imagino, y ve que tienen sus cabellos cortados, bien definidos ahí, o sea que generalmente uno no se está dejando pues pelo tan largo, también me imagino que sea por el calor, o sea, bueno, saludos de Miami para Lake Dead, y ya casi, ya casi estamos cerrando la transmisión, porque ya van a ser las y 20, y esta gente no me van a dejar pelar, morita, entonces les doy gracias a todos ustedes por haber estado acá, mi amigo nunca llegó, vamos a ver si ahora por la tarde a las 7 y pico, 8, cuando vamos a transmitir la última transmisión del día, como no de la semana, porque mañana sábado vamos a estar transmitiendo de nuevo, vamos a ver si mi amigo aparece para ahorita, si no, olvídense que buscaremos a alguien más, a alguien más trataremos de buscar, que aparezca con nosotros acá y nos hable un poco sobre cómo lo está pasando, o sea, cómo está el tema este de la comunidad, los derechos y todo, acá en Cuba, entonces gracias a todos ustedes por estar acá, gracias a My Cosmetics Surgery, porque, no, es Beltana, déjame hacernos esto aquí, lo que pasa es que si me hago trencitas yo me las he hecho para innovar, pero te parte todo el pelo, eso es lo de las trencitas, es más para la gente, de pelito, de pelito, tú sabes, de alambrito, porque las personas de pelo lacio, cuando se hacen trenza, pegadas esas a la cabeza, después te parte todo el pelo, entonces bueno, ya les decía, gracias a My Cosmetics Surgery y por hacer posible todas estas transmisiones, y estaremos transmitiendo ahorita, cabrero, nos vamos y déjame ver, cada vez que se me va, se me va el turno, chao.